¿Qué recuerdo tiene usted de la última vez? Lo mejor recuerdo. Era mi orgullo. Era un chico divino, era en la escuela, en la casa, muy compañera. Lo mejor recuerdo. ¿Se acuerda del último beso, de la última caricia? Sí, siempre. Cuando él salía, cuando venía, se iba a dormir, siempre los dos me daban un beso. Siempre. Aparte que él salía, yo le preparaba la ropa, yo lo peinaba. Yo siempre lo trataba como un nevito chiquito. Se iba a acostar, yo lo tapaba con los dos, como el Luca. O sea, era un chico precioso. Entonces te digo, mírame, a mí me cortaron la vida. Me imagino porque sueña todo esto que es duro, ¿no? Terrible, terrible. Porque perder un hijo y de esta manera es terrible. De esto no lo supero más. No lo supero más. Lo gastó, no lo supero más. ¿Cómo se hace todos los días para levantarse de nuevo sin gastar? No, es terrible. Mira, yo a veces lo sueño como que... Vamos a explicarte, a veces que lo tuve cerca mío. Hoy me despierto a la madrugada y vino y estaba, ¿viste? Es terrible. Te imagino que le debe pesar todo esto mucho más por su relación con Truzo, ¿cierto? Te dije algo que no me lo voy a perdonar nunca. ¿Por qué? Me mató un hijo y eso no me lo perdono nunca. Doña, sin embargo, usted tiene otros dos hijos, está viviendo con ellos. Yo, gracias, mía, porque no sé. Yo, cuando hubiera estado chico, todavía con bastón, porque no hubiese podido seguir, no sé. Porque me pedía tanto, leía el rosario y todo para volver con los chicos, porque no sé lo que hubiese sido de mi vida, no sé, la verdad. ¿Se puede decir que en este año usted se recuperó un tanto? Yo recuerdo haberla visto muy mal en junio del año pasado. Sí, la verdad que estoy, me ha recuperado, estuve el tratamiento, una psicóloga como Lucas también, esto de poner el negocio, me ayudó mucho porque hablo con la gente, me ayudó bastante porque si no, no sé, no sé lo que hubiese pasado porque vivía en la cama, no tenía fuerza, no tenía ganas de seguir viviendo. Y así mismo se cuenta que fue ayer lo que pasó porque, no, no, ya te digo, a veces te levantás, más cuando lo sueño, que es como que estuve yo con él esa noche. Me levanto así, me despierto y no tenerlo es terrible. Porque el hijo es un hijo, todo solo te puede comprender el que perdió un hijo, porque era algo tan, pero tan triste, mirá, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo peor, lo peor. ¿Usted pensó alguna vez que Martínez tenía que ver con el crimen? Mirá, yo vi que se empezó la investigación, que anduve con Ocaña, no lo descartamos nunca. Ocaña me dijo, dice, déjalo, dice que, o sea, no apuremos las cosas que ya vas a ir todo adelante y así fue. O sea, que me entero que el viernes lo detienen para el lunes, o sea, hoy lo llevan a Mercedes, o fue llevado a Mercedes. Y sí, sí, no había ninguna duda de que Martínez tenía participación o él era el que mejor podía saber las cosas que habían, cómo habían sido. Él lloró ante las cámaras, dijo que no podía más de la angustia porque ese día llegó hasta la puerta de la casa. Bueno, fue la persona que lo imputó finalmente a Omar Truso, quien dijo, este es el culpable, él lo mató. ¿Usted cree que es un farsante, es un mentiroso o es un frío criminal, Martínez? Mira, yo creo que tanto Truso como Martínez tienen la misma, son tan cínicos uno como otro, o sea que se prestan para hacer un juego de eso, o fingir de que lloren, o hacerse ver dolido por la gente, y no es así. ¿Es un criminal? Mira, yo con lo que hicieron ya, criminales quedaría poco. O sea, son asesinos directamente y creo que son capaces de hacer lo que hicieron, como lo que hicieron con Gastón, no hacen con cualquier persona. ¿Usted quería hacer justicia por sus propias manos? Sí, mira, el momento, había momentos que lo veía y me daba la cara de la brucia. Sí, porque yo pienso que él sabe más de lo que se está sabiendo hasta el momento. O sea, si hay otra persona, él es el indicado de decir si hubo otra persona así o no. José Luis, parece ser que el escenario del crimen está recompuesto, se sabe de Truso, efectivamente, ahora de Martínez podría haber otra persona, pero hay algo que no le queda en claro a nadie. ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué lo matan a Gastón? Mira, yo pienso que Gastón, o sea, entre Truso y Martínez, Gastón venía muy a menudo a verme. Y, aparentemente, parece que a él le negaban que me venga a ver a mí. Y yo pienso que por ahí viene la cosa. ¿Puede haber visto alguna cosa? Sí, 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 no, ninguna duda de que Gastón haya visto, que no haya visto a ellos en cosas raras, ¿te das cuenta? Y que lo lamentable fue que los tuvieron que sacar de encima. ¿Qué recuerdo de Gastón? Es mucho. ¿Algún en especial? Que era muy amigo mío. Él tenía mucho contacto conmigo. O sea que él siempre una escapada tenía para verme. ¿Era cariñoso? Sí, muy cariñoso. Aparte, era un chico muy querido. Y lo hice con toda la gente. ¿Qué otra cosa se acuerda de él? Y yo, hay muchas cosas que recuerdo. Inclusive, yo llevo a mi casa y me parece que lo veo también. Y no es así. No, me estoy en la mente y no me es así. No, me estoy en la mente. No, me estoy en la mente. Gracias.